Las autoridades aseguran que el cártel del Golfo está utilizando a miembros de la familia michoacana en la guerra que mantiene en Tamaulipas con los Zetas, el grupo que fuera en su momento el brazo armado precisamente del cártel del Golfo. Y estas células operan en las plazas que controla la organización de Osiel Cárdenas Guillén para brindarle apoyo debido a la rivalidad que existe entre la familia y los Zetas surgida desde cuando se disputaban el control del puerto Lázaro Cárdenas. Pero escuchemos qué dicen las autoridades al respecto. Reportes de inteligencia señalan que actualmente un gran número de integrantes de la familia michoacana están desplegados en diversas plazas controladas por el cártel del Golfo. En Tamaulipas mismas que se disputan el control con los Zetas. Es importante mencionar que la organización de la familia proporciona su apoyo al cártel del Golfo ya que existe una rivalidad entre la familia y los Zetas que se acrecentó cuando disputaron el control del puerto de Lázaro Cárdenas Michoacán y sus reiterados intentos por retomar el control del territorio donde tiene influencia la familia. Por lo que su alianza con el cártel del Golfo implica sumar esfuerzos para contrarrestar a la organización de los Zetas. Daniel y esta información como veíamos en las imágenes fue difundida junto con la presentación de José Manuel Cuevas Arias alias El Borrego quien era responsable de las operaciones del cártel de la droga la familia michoacana en por lo menos ocho municipios de Guanajuato. Tenía a su cargo también actividades como las extorsiones y el enfrentamiento con grupos rivales. El detenido se desempeñaba como jefe de la organización delictiva en el sur de ese estado luego de participar también en ataques realizados con ese cártel contra la policía federal en Michoacán. Y junto con Cuevas Arias Daniel también fueron detenidos otros dos presuntos integrantes también de esa organización. Daniel. Rey, ¿qué se ha sabido del jefe de la unidad antisecuestro del Distrito Federal Edgar Contreras Silva que desapareció hace ya una semana? Sí, fíjate que en torno a ese caso la fiscalía del Distrito Federal informó en un comunicado que a petición de la familia, Daniel, a petición de la familia de Edgar Contreras Silva, uno de estos de los cinco supervisores de la unidad antisecuestro de la capital, se inició el 7 de este mes una investigación por su posible desaparición sin que se tenga certeza hasta ahora, y eso lo dice el comunicado, de que hubiera sido víctima de agresión alguna. Las autoridades, y hay que dejar bien claro esto, Daniel, dijeron que desde el 19 de marzo el funcionario estaba siendo investigado por las autoridades por delitos relacionados por irregularidades en el desempeño de su trabajo. Aquí los medios locales estaban reportando que la última vez que se vio a Edgar Contreras fue hace, justamente como bien tú lo dices, hace una semana, cuando salió de las instalaciones de las fuerzas antisecuestros del Distrito Federal.